¿Qué es la Vía Láctea? Hace cuatro años, yo estaba en un barco con unos amigos viendo las estrellas y por primera vez fui consciente de ver la Vía Láctea y me resultó muy emocionante porque veía una especie de océano de estrellas, translúcido, y llegué a la conclusión de que debemos estar rodeados de vida inteligente. Entonces ahí empecé una discusión con mis compañeros, empecé a leer sobre astronomía, vi la serie Cosmos de Carl Sagan, donde él calcula la posibilidad de vida extraterrestre, de vida inteligente en otros planetas, y leyendo sobre astronomía en estos 2000 años, surgían varios personajes y uno de ellos era Hipatia, nos sorprendió que hubiera casi una única mujer que destacaba en su estudio del cielo. Y cuando empezamos a analizar toda su vida, todo lo que pasaba alrededor, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, la caída del Imperio Romano, nos dimos cuenta que era una historia más y una historia que no se había llevado al cine y que merecía ser contada. Yo creo que la película parte de, hay casi tres miradas, pero parte en principio de ese interés mío por la astronomía, donde hay una proporción cosmológica, quería contar una película que hablara del universo, luego acabamos centrándonos en esa persona, en Hipatia, y luego hubo que abrir el campo para mostrar lo que era la sociedad alejandrina en ese momento. O sea, hay casi tres niveles en la película constantemente. Como director lo que he intentado es huir mucho de referencias cinematográficas, y de hecho la película de las que he hecho me resulta más inclasificable y más difícil de asociar con una película que ya haya visto, y sentirme ahí. Es decir, pensar que he tenido el privilegio de viajar en el tiempo, y es un privilegio poder construir todo lo que hemos construido y poder mostrarlo, pero eso, tener el privilegio de estar allí, ser testigo, y bueno, ¿dónde colocaría mis cámaras si supiera que aquí dentro de un par de días va a pasar algo muy gordo? O sea, va a destruir nada menos que la biblioteca de Alejandría. Bueno, es la segunda vez que trabajo con Gina Jay, que fue nuestra directora de casting en Los Otros, y ella sugirió el nombre de Rachel porque yo no tenía ni idea cuando escribió el personaje de quién podría interpretar a Hipatia. Sí admiraba muchísimo el trabajo de Rachel, pero de pronto nos dimos que podía ser perfecta por su talento, por su belleza, porque tiene una carrera universitaria, o sea, alguien que iba a estar dispuesto a entrar de cabeza en todo ese lado intelectual del personaje, y luego cuando la conocí me di cuenta además que es una persona increíblemente honesta, con lo cual era perfecto para alguien como Hipatia, alguien que no quiere nunca traicionar sus ideas. Sobre Max, en principio le hice una prueba unos meses antes, y lo tenía pensado para otro personaje de la película, y de pronto me di cuenta que podía encajar perfectamente como el esclavo. Bajamos la edad del personaje, hicimos un esclavo más joven, más efévo en la primera parte, y creo que le da ese toque realmente intelectual, es decir, es alguien que conecta intelectualmente con Hipatia y que sabe que podría ser uno de sus alumnos, pero su condición de esclavo se lo impide. Oscar realmente costó encontrarle, porque buscábamos a alguien que diera el carisma y que por otro lado te lo pudieras creer, como el alumno un poco atontado de la primera parte, que se convierte en nada menos que en el prefecto, y Oscar le dio toda esa energía al personaje y toda esa evolución. Bueno, pues hoy parece que ya no supone motivo de confrontación o de estrés asumir que giramos alrededor del sol y que no estamos en el centro del cosmos siquiera, que estamos en una esquina perdida de la galaxia, pero en aquellos tiempos se daban realmente de palos por esas ideas. Hoy los palos vienen por otros lados, pero desgraciadamente todavía hay gente que recurre a la violencia y no le importa pegar un tiro o poner una bomba para defender una idea. Y eso es algo con lo que sí quería crear esa conexión. La película denuncia la intolerancia, es el momento en que no hay espacio para la razón, para el diálogo y yo te mato por lo que tú piensas.